Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power y a un nuevo diccionario fitness. Hoy vamos a hablar sobre el volumen de entrenamiento, así que... ¡Dentro vídeo! En general, cuando estamos hablando sobre el volumen de entrenamiento, nos referimos a la cantidad de trabajo o la cantidad de ejercicio que se hace, ya sea a lo largo de un día, de una semana, de un mes o del periodo de tiempo que quiera considerarse. También hay que decir que no existe una única forma de medir el volumen de entrenamiento, sino que va a depender tanto del tipo de ejercicio que sea, ya sean pesas, cardio, entrenamiento de velocidad o pliométrico, como también va a depender de los criterios del entrenador y la forma que tenga de organizarse. Por ejemplo, en el caso del entrenamiento de pesas, existen dos formas diferentes de medir el volumen de entrenamiento. Una podría ser considerando la cantidad de series y repeticiones y multiplicando cada repetición por su peso, y otra podría ser considerando nada más el número total de repeticiones que se realizan en el entrenamiento, es decir, multiplicar el número de series por sus repeticiones correspondientes. Esta última es la que yo recomiendo utilizar porque cuando consideramos también el peso, lo que estamos intentando es asociarle una intensidad al volumen de entrenamiento, que lo veo algo muy adecuado, pero que en este caso no se está haciendo de forma correcta, por dos motivos principalmente, porque estamos considerando el peso que estamos levantando indistintamente del ejercicio, ya que no va a ser lo mismo, por ejemplo, hacer 200 kilos por una exageración en un curl de bíceps que en un peso muerto. En un curl de bíceps sería un ejercicio mucho más intenso levantar 200 kilos. Lo segundo es que el peso que levantamos no indica directamente la intensidad que lleva asociado a un ejercicio, porque la intensidad, como vimos en el vídeo anterior, está relacionada con el porcentaje del RM o la repetición máxima y este valor varía cada día y también va a depender de la velocidad de ejecución de cada uno de los movimientos. En el caso del ejercicio aeróbico sí que existen menos complicaciones para medir el volumen de entrenamiento, ya que la forma más fácil es mediante el tiempo que pasamos ejercitándonos, ya sea a lo largo del día, de la semana, del mes, etc. En cuanto al volumen de entrenamiento, en los ejercicios pliométricos ocurre algo parecido a lo que pasa con el entrenamiento de pesa o los ejercicios de fuerza, que además del número de repeticiones podemos considerar otra variable como podría ser la distancia recorrida en cada movimiento. Por ejemplo, en el caso de que se hagan series de saltos con los pies juntos a una distancia horizontal de 30 centímetros y hacemos 30 repeticiones, tenemos un volumen de entrenamiento inferior que si hacemos esos 30 saltos, pero en vez de a una distancia de 30 centímetros, a una distancia de un metro cada salto. Y por último, en el entrenamiento de velocidad, la forma más sencilla de medir el volumen de entrenamiento es por la distancia total recorrida, ya que se suele trabajar la velocidad a la máxima intensidad posible. Entonces, por ejemplo, si hacemos 6 series de 100 metros, estaríamos teniendo un volumen de entrenamiento total de 600 metros en el sprint. Aunque otra forma de medir la intensidad en el entrenamiento de velocidad sería contando únicamente el número de series que estamos haciendo. No me pienso meter en este vídeo en cómo calcular el volumen de entrenamiento óptimo para conseguir los objetivos, ya que depende de muchísimos factores y el objetivo de este vídeo es únicamente explicar qué es el volumen de entrenamiento, pero lo haré en un vídeo futuro. De todas formas, sí me gustaría dejar claros algunos puntos. El primero es que más volumen de entrenamiento no necesariamente es mejor, es decir, no por entrenar más vamos a mejorar más. De hecho, la gráfica que relaciona el volumen y el rendimiento va a tener más bien una forma de U invertida, donde al principio cuando aumentamos el volumen va a incrementarse también el rendimiento, hasta llegar a un punto que sería el volumen óptimo, a partir del cual cada serie de más que metamos, o cada ejercicio de más, lo que va a hacer es que vaya disminuyendo el rendimiento cada vez más. Por otra parte, hay que decir que cada volumen de entrenamiento va a tener asociada una intensidad y que a mayor intensidad vamos a tolerar menor volumen de entrenamiento y viceversa. Por tanto, un consejo que puede ser bastante útil es que diferenciemos entre el volumen de entrenamiento a diferentes intensidades y así vemos cómo evolucionamos cuando tocamos cada uno de ellos. Y de esta forma podemos tener un mayor control sobre lo que estamos haciendo y ver lo que nos hace progresar y lo que no. Y por último, también en el caso del entrenamiento de pesa o de los ejercicios pliométricos, decís que también es una buena idea dividir el volumen de entrenamiento por cada grupo musculado, por cada tipo de movimiento y de esta forma también vamos a tener un mayor control sobre ello. Dicho esto, doy por finalizado el vídeo. Espero que si tenéis alguna duda me la dejéis en los comentarios, que le deis la manita arriba y lo compartáis con quien creáis que le puede ser útil este tipo de vídeo. Y bueno, pues que nos vemos en próximos vídeos. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!